Luis, no seas asqueroso Mire ya Si queréis ver el robo que nos han hecho en nuestra casa Tenéis que ir al canal de Tartishow Donde nos han robado el botón diamante Y aún no lo hemos encontrado Tenéis el vídeo completo De todas las grabaciones con las cámaras Y todo ¿Ahora dónde está la pelota? ¡Wow! ¡Se han hecho en la pelota! ¡Atención! ¡Lo que ha pasado aquí, chicas! ¿Quién ha hecho esto? No me lo puedo creer ¡Wow! Oye, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cuerda Mira, mira, mira qué guapa ¡Wow! Para hacer una foto ¡Wow! Vale, ¿estás preparado, Giselle? Para hacer un súper... Vale, si ella lo hace Yo lo voy a hacer ¡Uh! ¡Yes! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Dios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡A dónde? ¡Qué hizo la arma en la foto en medio! ¡Oh my god! ¡No la... ¡Vamos de color azul! ¡Oh my god! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡La cámara, la cámara! ¡Esperadme que me he dado dublado la cámara! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Atención, chicos! Ahora vais a ver cómo se salta de verdad ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¡Es la cámara! ¡Esto no es serio, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡La placa! ¡Atención que se está moviendo la placa, chicos! ¡No me lo puede! ¡No me lo puede! ¡Vale! ¡Vamos a poner aquí! ¡Oh my god! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mira, viene Alma por ahí! ¡No puede ser, Alma! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes! ¡Ay, mi alma que me quiere! ¡Es la única que me quiere! ¡Ah! ¡Es la única que me da besos! ¡Alma me quiere más que nadie! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Viene Toro! ¡Ah! ¡Esa es la cara que se queda después de saltar! ¡A la comba y que tu perro te ve bien la metazos! ¡Ja! ¡Solo ve mi prima Luisa! ¡Uy, tu prima Luisa! ¡Sería su superdecoración! ¡Ay, chicos! ¡Mi primo me va a matar! ¿Por qué no le da votos de graba, ah? ¡Ja, ja, ja! Si queréis ver el robo que nos han hecho en nuestra casa, tenéis que ir al canal de Tartishow donde nos han robado el botón diamante Y aún no lo hemos encontrado Tenéis el vídeo completo de todas las grabaciones con las cámaras y todo O sea que no os lo perdáis Porque es increíble ¡Helicóptero, adelante! ¡Galletocóptero! ¡Oh, my God! ¡Oh! Esta zona no estaba aquí Esta zona no estaba aquí, pero ahora está ¡Oh, my God! ¡Estoy increíble! Vale, atención, porque quiero deciros un súper, súper, súper notición que Todo el mundo que haya reservado ya en Amazon el libro de las ratitas El martes 19 de mayo van a salir así ¡Shuuu! ¡Para vuestra casa! ¡Un aplauso! Pero bueno, ¿esto qué es? Veo doble, porque me ha parecido... Veo la Gisela, vuelvo a ver, veo doble ¡Cómo mola esto, eh! ¿Eh? Es muy... ¡Oh, y esto! Atención, porque mirad qué libro, eh ¡Oh, my God! ¡Holo, holográfico con purpurina! ¡Oh, hola! ¡Hola, este es su corazón! Atención, porque esto es súper, súper importante para quien haya comprado este libro Todos los que os hagáis una foto, lo subáis en vuestro perfil y pongáis el hashtag Libro las ratitas Entre todos vamos a hacer un sorteazo Y a quien le toque le vamos a enviar un saludo personalizado Por hecho, Gisela y Claudia ¡Sí! En vídeo, ¿qué os parece? Súper bien ¡Ah! ¡Me llevo el libro! ¡Adiós! Pues ya os sabéis, chicos Si queréis tener un saludo personalizado en un vídeo para vosotros Tienes que subir una foto en Instagram con el libro Y poner de hashtag el libro las ratitas Lo ponemos aquí para que tengas tentos Y hoy, hoy va a ser un día súper especial Porque vamos a hacer un reto súper, 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 súper divertido ¡Atención! Vamos a hacer 24 horas con uñas no largas Hola, Mireia, pero estas uñas... ¿Estás visto? ¡Estamos bailando vals! ¡Oh, no! No puede ser, a ver, ponme una Yo es que tengo las uñas súper largas, eh, atención ¡Oh, my God! Yo también Quiero que deis like a este vídeo si creéis que me tire Una semana con uñas largas ¿En serio? No, una semana 24 horas, 7 días Empezará Sí, en un año, a ver ¿Y cómo edito? ¿Y cómo me saco los moquillos? No, 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 no Vale, a ver, ponme una para que vean cómo va a quedar Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a apagar la cámara La encendemos Y ya Y cuando os volváis a ver Tendremos todos los dedos llenos de uñas Súper, extra, mega largas Y hace mucho ¡Mira, salgo! ¡Oh, my God! ¡Para ti! Y no es mi cuenta, eh Si no, no saldría Pero atención, me hace mucha gracia porque mira, pasa un ticto Mira, mira, a ver a ver que te vea ¡No puede ver! ¡No puede verlo! ¿Cómo lo tiene que hacer? Tengo que darle así Es súper complicado Y aquí, atención, estamos Un pedazo de uñas ¡Oh, my God! A ver Haz como un gato Haz como un gato, Claudia, a ver ¡Meow! ¡Ah! ¡Me está apretando un montón! ¡Oh, my God! Es que tiene que apretar porque tengo Tengo los dedos muy gordos Como cebolletas ¡Ay, mis dedos de chorizo! ¡Hola, Mireia! ¡Déjame un moquito que te quiero comer un moquito! ¡Qué rico, rico moquito! A ver, chicas Un moquito por aquí Un moquito por aquí ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Oh! Luis, no seas asqueroso ¡Mireia! ¡Ay! ¡Ay! Se la ha quitado ya ¡Oh, my God! Había no empezado el reto Y ya se la está... Ya la está perdiendo ¡Túrra! ¡Aaah! ¡Máxima! ¡Ah, se me ríe! ¡Másaje! ¡Espérame! ¡Atención, atención! ¡Oh, my God! ¡Ay, nada! Es como aquellos sitios que venden, ¿no? ¡Ay, espera un momento! ¡Para, con este mejor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico! A ver si puedo... ¡Hola! ¿Te imaginas tener las uñas así? ¿Cómo trabajaríamos? Hay gente que las tiene, o sea... ¡Ah! ¡Vale! Tengo que poner mi dedo aquí Para la huella de dedo ¡Ah! ¡Oh, my God! Imagínate que le hagas, ¿eh? Pero tienes que escribir con la yema No, no, espera... No, no, mira... Mira, mira... ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Hola, 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 hola... ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué escribe la Claudia? ¡Oh, voy a comer algo! Espera, espera... Vamos a ver... ¡Ja, ja, ja! Muy bien, ¿eh? ¿Qué te haces? Muy bien... En la cocina, mientras mamá nos preparaba la merienda... ¡No se dice! ¿Qué se está viendo el libro? ¡No se dice! Vamos a comer algo... ¡Vale! Mirad lo que nos queda en el pastel... Y aquí quedan... No se... ¡Oh, aquí aún queda pastel! ¡Pare, co! ¡Pare, te voy a dar tomando las tijeras! ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! Es muy antiguo, o sea... ¿Te hago un corte de pelo? ¡Oh, mirad esto lo lindo que nos queda! ¿Y cómo te lo irás a comer? ¿Cómo te lo vas a comer? ¿Cómo se podía comer? Con una cuchara... ¡Luis! Pero coge una cuchara... Me voy a... Me voy a agarrar las manos... ¡Sí! ¡Ah! Nos ha mojado a todos... ¡Hola! ¡Ya! ¡No me he estado! ¡Ve! ¡Te está poniendo mojado! ¡Oh, mira las uñas, mira! ¡Ecuál tomamos las tijeras! ¡Ah! ¡Son aspersores! ¡Ha perdido una! ¡Muy bien, Claudia! ¡No, se le han caído dos uñas! ¡Sí me han caído dos uñas! ¿Y dónde está la otra? ¡Ah, vale, está bien! ¡Ve se ha caído! ¡Luis! ¡Luis, que estás perdiendo todas las uñas, hijo! ¡No, no! ¡Prrr! ¡Ah! ¿Me faltan? ¡Oye! ¡Luis! ¡Ay, soy viejo! ¡Shh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos a tirar una partida! ¡Oh! ¿Cómo vamos a mover esto? ¡Atención! ¡Au! Ahí ya me está caído una unidad. Sí, me duele. Es muy difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡He sacado una llave, chicos! ¡Oh! ¡Hola, pero una moneda! ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Ah, pues mira que mi hermano ha ido! ¡Y ahora cómo la coges del suelo! ¡No puedo! ¡No puedes! ¡No puedo! ¡Ay! Espera. Espérate, con mi piel no puedo... Con mi rescatamiento. ¡No podemos! ¡No! ¡Dame, dame, yo, yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que no podemos! ¡Ay, tengo de un euro! ¡Oh, my God! ¡Ay, mal! ¡Venga, vamos! ¡Pon la uña a ver si cuela! ¡Ay, ya, venga! A ver, cuela, cuela, no cuela. ¿Ves? ¿Podemos? ¡Oh, puedo! ¡Puela, puela, puela, puela! Es una tramposa, tío. Es que yo soy la ayudante. ¡Pero eso no va! Ahora estoy yo grabando. Mira, qué, qué, qué... No, pero ¿quién me pone a mí estas? ¡Ah! ¡Mira la Claudia! ¡Oh, my God! ¿Cómo has apretado el botón? Pues si no hemos visto nada. Así, con el codo. Ah, con el dedo así. ¡Ay, con el codo! Doblado. Vale, vamos a comernos. Vamos a cenar y vamos a ver cómo lo hacemos para comer una pizza que tenemos preparada. Porque es fin de semana para ver cómo lo hacemos para comer y para beber. ¿Y cómo vas a coger? No se puede. Sí que se puede. Es imposible. ¡La pizza está aquí! Y da a ver si vas a tirar algo. ¿Quiz? ¿Quiz? ¡Muy bien! Atención, Eduardo mostijeras. Menos mal que la he cortado. La cortamos. Cortamos ahí. Cortamos aquí. Y vuelves a grabar así. Vale. Venga. ¡Wow! ¿Cómo es la sesión? Ya no podemos sacar la pizza. Soy Eduardo mostijeras. ¡Eh! ¡Quietos! ¡Quietos! No, ahí no, Luis. No, ahí no, la uña. Ay, la que está liando a este hombre. ¡Ah! ¿Cómo es el doble? Mira, mi uña se me ha roto ahí. Espera, que me la voy a pegar. ¿Qué es el agua, Pejana? ¡Ah! ¿Qué has hecho? Se me han pegado dos uñas. ¡Luis! ¿Qué has hecho? ¡Oh, se ha quemado! Vale, tenemos... ¡Qué asco! Es mi grita. Es mi grita. Mientras hacemos la pizza, vamos a hacer un masaje a Alma. ¡Ay, la uña! ¡Otra uña! ¡No! Alma. ¡Otra uña! ¡No, no! ¡No! ¡Ya está! Mira qué buena pizza. ¡Vámonos! ¿Qué sobra ahí? ¡Oh, no, sí! ¡Oh, my gosh! ¡Viene! ¡Ecociero de la pizza, la pizza de formaggio, de peperoni! ¡Y de mucho que eso! ¡Mécalo! ¡Fuerto al forno de Petra! ¡Peperoni, peperoni no velo! ¡Forno de Petra! ¡Forno de Petra! ¡Un forno de Petra! ¡Un forno de Petra! ¡Un forno de Petra! ¡Pare de Dios, chicos! ¡De nuevo ingrediente! ¡Me of paso una uña de plastico! ¡Ah, qué asco! ¡Que está muy rico! ¡Vamos a probar el ingrediente promozionale! ¡Ah! ¡Oh! ¡No me gusta nada! ¡Tenemos otro ingrediente! ¡Que sobra! ¡Otra! ¡Pierre! ¡Oh! ¡En qué rico! ¡Moltos fornos de Petra! ¡Con la boca abierta no se habla! ¡A mi me lo sé qué! Que bonita tu botella No puedo apretar ¡Oh, my God! ¡Molto pepperoni! ¡Y molta pizza! Esto no es un blog, mire ya No, no, la verdad Esto es una locura de familia Chicos, dándonos un like para hacer un 24 horas Locuras Ya lo sé Por favor, dale like apoyando mucho este vídeo Porque tengo una cosa pensada Para 24 horas, que es molto rico ¡Que vamos a la uña pegada! ¡La pizza! Vale, esto es el Beijing Twixenes Mira, este trozo de pizza Es una calzone ¡Qué asco! ¡Está mordido, Luis! Es el mío que se ha cagado de la boca ¡Qué asco! Está cortando la uña ¡Finish, finish! ¡La uña, la uña! ¡Qué asco! ¡Esta debajo! Ahora, venga Ya puedo comer ¡Ah! ¡Venga! ¡Uy, no me gusta el bacon para renalza! Me gusta el bacon para renalza ¡Como me gusta! ¡Como me gusta el alma! ¡Que va a estar un poco raro! ¡La alma también come! ¡La alma también come! Gracias.